Hola a todos, soy la abogada Machelin Díaz, ya muchos de vosotros me conocéis, experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. Antes que nada, os invito a que se suscribáis a nuestro canal de YouTube y que nos digan en nuestras redes sociales, donde te mantendremos informado con todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. Hoy voy a comentarles la última novedad que se publicó en la web del Consulado de España en La Habana, Cuba, en relación con los recursos de reposición de los visados. Si has solicitado algún tipo de residencia, estancia o visado ante la oficina de extranjería o en alguna oficina consular y te han denegado tus trámites, puedes recurrir por la vía administrativa interponiendo un recurso. El recurso de reposición se presenta frente al órgano que te ha denegado el trámite y debes presentarlo en un plazo de un mes a partir de la notificación de la denegación. El Consulado de España en La Habana ha notificado en su página web que desde el próximo 1 de abril de 2019 se podrá interponer recursos de reposición a través de un correo electrónico. Las resoluciones de los recursos de reposición interpuesto se efectuarán exclusivamente a través de correo electrónico, de tal manera que el recurrente siempre siempre tendrá que proporcionar una dirección de correo electrónico a la que se le va a enviar la respuesta. El procedimiento a seguir. La persona que interpone el recurso deberá enviar un correo a la dirección de correo cubarecursos.mae.es. Se deberá realizar un recurso por cada visado denegado. En el asunto de su correo electrónico debe figurar en el estricto orden que se señala a continuación con los mismos puntos y separaciones. Recurso reposición, nombre y dos apellidos, número de pasaporte. Por ejemplo, recurso de reposición punto Lisset Gómez Ruiz punto pasaporte. En el cuerpo del correo electrónico deberá usted realizar las alegaciones oportunas que permita este consulado. Valorar su recurso en un máximo de 250 palabras. Deberá usted adjuntar un máximo de tres documentos que no conste en su solicitud de visado. Originar y constituya nueva prueba que permita a este consulado reconsiderar su expediente. En el plazo máximo de un mes desde la remisión de su correo recibirá un correo electrónico a la misma dirección de donde ha enviado el recurso, informando si su recurso de reposición ha sido estimado o desestimado y con instrucciones para actuar en cada caso. Recuerda que puedes realizar una consulta online de manera gratuita a través de nuestro portal web machelindias.com. Estas consultas son respondidas por orden de llegada. Si te urge tramitar tu consulta de manera rápida puedes llamarnos a los correos, al correo que aparece, a los teléfonos que aparecen en pantalla y solicitar una cita con nuestros abogados. Para las personas que se encuentran en el extranjero pueden agendar una consulta online vía sky a través de nuestra página web o escribiendo al correo de consulta arroba machelindias.com. Somos Machelin Diaz, abogados de extranjería. Recuerda seguirnos en las redes sociales donde te mantendremos al tanto de todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. Comparte para cualquier persona que le pueda servir este vídeo y déjame comentarios si te puedo ayudar en algo. Hasta el siguiente vídeo un saludo.